La Guardia Civil de Alicante rescata un ejemplar de corzo de procedencia desconocida que se encontraba suelto en el litoral de Altea, en concreto en la playa de Cap Blanc. Ante la concurrencia de personas que observaban atónitos la escena, el corzo emprendió una huida hacia el interior del municipio, por lo que la patrulla del Seprona siguió la pista al animal hasta que pudo capturarlo en la N-332. Gracias a su rápida actuación se evitó un posible accidente en la carretera a la vez que se aseguró el bienestar del animal. Después del rescate, los agentes de la Guardia Civil se pusieron en contacto con agentes medioambientales del Centro de Recuperación de Fauna de la Santa Faz de Alicante, los cuales dieron el visto bueno a la salud del animal. Por este motivo, ya que no corría peligro la seguridad del mismo, se le liberó en la zona más adecuada de la Sierra de Bernia, culminando con éxito el operativo.